Yo lo llevo. ¿Que me odia? No voy a darle. Hola, amigos de Pedro Presenta. Gracias por conectarse. Hoy estoy con un nuevo amigo, comediante Abelardo. ¿Cómo estás? Todo bien. Somos nuevos amigos. Somos nuevos amigos, es verdad. ¿Cuál es tu apellido? Chawan. Chawan. Sí, es de sería. Y entonces cuéntame la historia de tu familia. Mi papá se mudó a Venezuela a los 18 años. Se fue de Siria para Venezuela en barco, porque la vaina en Venezuela estaba buena. Entonces, la gente en Siria estaba pasando por guerras, bueno, todavía. Igual que hoy, mejor dicho. Exacto. Un tiempo diferente. Pero se estaban viniendo mucho para Venezuela y todos los hermanos de mi papá se fueron para Venezuela y le dijeron, mira, vente para acá. Y él se fue de una, a los 18 años, y ya hoy todavía, 50 años después, todavía está allá. Ah. Exacto. Y todavía tiene el acento árabe y todo, o sea, así hablas de esta forma. ¿En serio? Sí. Y mi mamá, sus papás también son árabes, son sirios. Ok. Soy sirio por todos lados. Ya, ya. Pero mi mamá nació en Venezuela. Ajá, a ver. Mira, este podcast en falta de profesionalismo. Se me olvidó ofrecerte algo de tomar. ¿Quieres un café o quieres una...? Ahí tengo té helado. Ya estamos bien. Ya estamos bien. Ya la cagaste. Ya la cagaste. No vengas a recuperar la vaina. Ok. Y entonces tu papá llegó y él se volvió, porque muchos de los árabes que yo conozco son negociantes. Sí. ¿Tu papá es negociante también? Demasiado. Ah, y de hecho lo escuché un poco en tu set. Sí, mi papá vendía puerta por puerta, colchones, sábanas, edredones, todo esto. O sea, literal, tocaba puerta por puerta. O sea, testigo de Jehová. Cero vergüenza. No, es que en esos tiempos, ¿cómo hacía? O sea, en esos tiempos que no había redes sociales, que no había, no sé, 1980 y pico, ¿sabes? ¿Cómo hacía? Tocaba puerta. Yo creo que eso era normal. Sí. Era lo normal y entonces lo que él hacía era tocar puerta por puerta y vendía o por cuota o de contado de una. Por cuota. Creo que tu papá tiene que ser un hombre de buena apariencia, ¿no? ¿Verdad? Pues tú eres simpático, pero tendría que ser porque para que la gente mire por el hoyo y sea una persona con cicatriz. Porque tú tienes cara como que tienes mucho carisma y eso me imagino que ayuda cuando la persona mira por el ojito ese y dice, la señora, la ama de casa, ¿no? La idea es que mi papá no hablaba bien. Entonces, imagínate que no tenga carisma y que no hablaba bien en el español. Entonces, yo no sé qué hacía mi papá. ¿Y todavía no lo habla bien? O ya, pues sí lo habla bien. Habla de esta forma, así como con el acento. Pero bien, bien. O sea, no dice Estados Unidos, dice Estados Unidos. O sea, como que se come letras, se come cosas, pero sí habla muy bien. ¿Cuántos años tenía él cuando llegó? 18 años. 18 años. Sí. ¿Y llegó con familia? Llegó solo porque toda la familia de él se había ido y él estaba solo en la casa. En estos días me enteré que mi papá metía mujeres para su casa. Mamá, ya sabes. Metía mujeres cuando él tenía 18 años porque la casa estaba sola. Ya. Se dejaron solo en Siria y, bueno, vamos a meter mujeres. Claro. Meten mujeres, vaina. Y entonces, nada, ya después es como que ya, me tengo que ir porque mi familia está toda en Venezuela y les está yendo bien. Ah, ya, ya, ya. Sí. Venezuela fue un país, yo creo que Colombia también, un país que recibió muchos inmigrantes en algún tiempo. Y como que le abrió las puertas, mucha gente hizo mucho dinero, mucha gente hizo una vida. No sé si Colombia es lo mismo, pero Venezuela abrió mucho las puertas a la gente. Sí, mi papá creció en Cúcuta, bueno, en Chitaca, que es un pueblo cerca de Cúcuta, y mi papá a los 13 años era obrero en Venezuela, porque hay un gran boom, o sea, había un gran boom. Y era el Colombia. Y mi papá era un obrerito colombiano. Claro, pero en Venezuela era el colombiano. De pronto, sabes que no le he preguntado mucho de esos tiempos. Yo sé que mi papá creció un poco como serio, o sea, porque mi papá siempre anda así, como que ¿a quién le está buscando el problema? Me imagino que era porque era obrero a los 12 años, entonces los otros obreros tenían 20 y lo deberían tratar así de, ¡eh, chino, marica! Entonces mi papá siempre está listo a ver cómo es la vuelta. Ok, ok. Pero bueno, entonces tu padre llega ahí a los 18 y empieza a guerrear, pues, a... De unas, con toda, marica. Empieza a vender puerta por puerta, no sé si estafó gente, me imagino que sí estafó gente. Por ahí las sábanas, algo dañado. Porque cuando, de verdad, a mí me parece muy... Las sábanas eyaculadas. Sí, con hueco. ¿Por qué huele a cloro si está sana? Señor, me duró dos días. Me duró dos días la sábanas y usted me dijo que la garantía era de dos años. Pero a mí me pareció muy raro que nosotros teníamos un negocio electrodoméstico. Ajá. Muy original. Y siempre llegaba mucha gente a reclamar que se la había dañado la cosa. Te lo juro, esto siempre llegaba, mira, esto se dañó. Mira, esto se dañó. ¿Cuándo lo compraste? Ayer. Siempre me pareció muy raro. No, para mí que vendían vainas chinas. Y tu papá, pues que sin vergüenza, él ya tenía su... ¿Qué le decía a la gente? O sea, a mi papá le decía como muéstrame la garantía, muéstrame la garantía. Entonces veían la garantía y bueno, cubría, no sé, la vaina decía un mes y sí respondía a mi papá. Pero cuando no respondía a la garantía, era como que bueno, te jodiste. Te jodiste. Ah, ok. Pero tengo este más barato. Ah, entonces tenía una política como Amazon. Sí. De ofrecida su garantía. Y ¿sabes qué hacían mucho? Hablaban mal de los otros negocios. Ah. Hablaban mal del negocio al lado. Ya, ya, ya. Eso es muy árabe, hablar mal del negocio al lado. Y es tu pana. O sea, es otro árabe que es amigo tuyo. Que fuman hookah juntos. Y este hermano. Eso pasa, eso pasa. Ya, ya, ya. Y ellos entienden que es algo como que, que es como digamos un boxeador. Claro. Antes de ir a la pelea, pues sabes que es tu amigo, pero la pelea es la pelea y ahí se puede decir lo que sea. Él le hablaba mal a los clientes. Claro. El negocio al lado, está más caro. Te lo dejamos barato. Te lo juro. Claro. Te lo juro. Yo crecí con todo eso. Y tu papá, ¿cómo conocía a tu mamá? Le tocó la... ¿A cuántas señoras le habrá hecho la vuelta a tu papá, güey? Verga. Porque eso es como el porno que el señor de UPS, que el señor del domicilio, el de tu papá. ¿Cuántas señoras habrá atendido? ¿Cuántas señoras a la verdad han dicho, mira, estas sábanas, puedes aquí ponerme las sábanas? Vamos a ensayarlas. Cuño, eso está bueno. Para un chiste, claro que sí. Está buenísimo. Ahorita me pongo a pensar de verdad cuántas mujeres. No, mi papá y mi mamá se conocieron en una boda, porque en esos tiempos era normalizado de que ya te tienes que casar en alguna edad y tienes que casarte con una árabe. Yo siempre cuento en el stand-up que los árabes, entre árabes, o sea, mi papá siempre me dice no te juntes con venezolanos, no te juntes con colombianos, no te juntes con polacos. ¿En serio? ¿Todavía te lo dicen? No, ya como que ha entendido, porque ya es como que papá, ya ha pasado veintipico de años, ya, o sea, yo estoy grande y como que eso no es así, pero siempre me lanza la de, cásate con una árabe, cásate con una árabe. Sería feliz él. Feliz, feliz, eso es como la felicidad para él, porque él piensa que lo que está afuera es malo. Es raro, es raro, son también como, no sé, creencias de los tiempos de, el papá tiene setenta y pico, claro lo que tuvo, me tuvo, me tuvo, ¿cuántos años de niego te tuvo? Yo he treinta y siete por ahí. Ok, ok, ok. Pero me tuvo, no, mentira, él se casó a los treinta y siete. Correcto. Y él, ¿cuántos tienes tú? Yo tengo veintisiete. Veintisiete, ok. Sí. Si tiene ahora, ¿cuántos tiene? Mi papá tiene setenta y seis. Setenta y seis, ¿se tuvo a los cincuenta? Ajá. Ya. ¿Tú eres el menor, me imagino? Yo soy el menor. Ok, ¿de cuántos? De una hermana solamente. Ah, ok. Sí, sí. Ya, ya, ya. ¿Y tu hermana qué hace? Mi hermana es como, mi hermana tiene una empresa de flores en Miami. Una empresa de flores. Era abogada en Venezuela, pero aquí en Estados Unidos los abogados de otros países no pueden ejercerse acá, entonces perdió su... Su grado, pues, sí. Perdió cinco años de su vida. No puedo validar, claro que sí. Perdió cinco años de su vida, o sea, literalmente. Pero sí, ella trabaja en las flores en Miami. En Miami, Miami, sí. Ya, ya, ya. Entonces, tu papá es un inmigrante y tú eres un inmigrante. Yo también, sí. ¿Cómo te convertiste tú en inmigrante? Cuéntanos. O sea, bueno, tu papá entonces llegó a tener sus propiedades electrodomésticos en Valencia. En Valencia. En Valencia. Primero tuvo una mueblería y después tuvo electrodomésticos. Ok, entonces llegaron a vivir acomodados, dirías tú. Éramos clase media. Porque yo estaba viendo un episodio que estaba haciendo con Ira, tú, y entonces decías, yo soy de barrio, y Ira se cagó en la risa, porque estabas bromeando. Obviamente, obviamente. No clase alta ni clase baja, obviamente, clase media. En Venezuela están esas tres clases. Y sí, fuimos, de verdad no nos faltó nadie en la casa, gracias a Dios. Entonces, hubo momentos donde sí se pasó difícil por temas de que, no sé, la venta, la reventa de productos se te hacía imposible porque ya la economía estaba en la mierda y nadie te quería comprar una nevera. Entonces, obviamente, nosotros, y la competencia era, o sea, la demanda era heavy. La demanda era heavy, la competencia era heavy. Y entonces tenías que rebajar tu precio para competir con el de al lado y no le terminas ganando nada, una nevera, una lavadora. Entonces, hubo tiempos drásticos, pero bueno, después como que todo se mejoraba. Y sí, o sea, después, yo me vine para acá porque las condiciones en Venezuela como para... Ya yo hacía redes sociales. Yo empecé haciendo redes sociales y yo tenía como una visión de algo más grande en mi carrera. No sabía que iba a llegar, pero yo sabía que en Venezuela no iba a llegar para ningún lado en ese momento. En ese momento que era un bache en Venezuela como el 2014, el 2017, que todo el mundo la pasó mal. Todo el mundo la pasó mal. Y eso, hay como un trauma en la gente de los venezolanos en ese periodo de tiempo. Que todo el mundo la estaba pasando mal. La economía estaba en la mierda, todo estaba carísimo, no había productos, no había nada. Entonces, ahí dije, me voy para Panamá. Mala decisión, no me gustó Panamá. Pero estudié un año en Panamá y después fui para acá. Entonces, cuando tú eras pequeño, ¿tú llegaste a ir a la universidad allá en Venezuela o no? No, no. Yo me gradué y de una me fui para Panamá. Te graduaste de high school y de una te fuiste. A estudiar comunicación. A Panamá. A Panamá. ¿Y por qué en Panamá? ¿Nunca he visto a alguien que se vayan a estudiar a Panamá? No, no, total. De verdad. Yo quería buscar una mejor vida y no me encontré. O sea, yo cuando tú vas de turista a Panamá y de verdad, tú ves una realidad en Panamá y tú dices, está increíble. Porque tú ves una parte de Panamá que todo funciona, están los edificios gigantes, todo es hermoso. Y como yo fui de turista, a mí me gustó mucho. Ah, tú ya habías ido antes. Ya había ido, pero como turista. ¿Panamá solo hay una ciudad? Hay muchas ciudades en Panamá, pero la ciudad principal es Panamá City. Panamá City, ok. Y en Panamá City, cuando tú te vas a vivir como estudiante, ya ahí cambia la cosa. O sea, hay otras realidades en Panamá City que no conoces. Entonces yo me fui a Panamá donde mi mamá me dijo, yo te voy a ayudar con la universidad y con la casa. Y la universidad y la casa eran muy baratas. Ok. Muy baratas. Aunque fueras extranjeros. Sí, muy baratas. Y la universidad muy barata y buena. Una universidad buena. Y la renta eran 300 dólares. ¿Sabes? Sí, no sé. ¿Está manejable? Sí, sí. Y la universidad, seis meses eran que si, 2 mil dólares. Barato. Barato, barato, barato. Entonces yo me fui para allá y yo, o sea, mi mamá era, yo te pago esto, la universidad comida y apartamento, más nada. Entonces era caminar como un hijo de puta, calor hijo de puta. El calor debe ser soportable, ¿no? El calor de Panamá, Selma. Sí. ¿Es igual que Miami el clima? Es peor, es más húmedo. ¿Y la gente no tiene tanto aire como en, o sí, todo el mundo tiene aire? Porque digamos en Cúcuta, en Cúcuta mucha gente no tiene aire. Hay aire para todo. Ok. Sí, hay aire para todo. Pero cuando sales, eso es horrible. Ya, ya. Y ahí fue como mi primer año inmigrante y yo dije, a mí no me gusta este, no me gusta donde estoy. Y yo estaba haciendo redes sociales antes y como que yo quería seguir haciendo redes sociales así, haciendo comedia en redes. Y dije, en Miami está la vaina encendida. En Miami están muchos creadores de contenido, ven para allá. Ok. Y aprendí mucho en la universidad en Panamá. Fue donde quise como que abrir esa brecha de la actuación. Porque yo antes de la comedia primero estaba actuando. Y en Panamá fue donde primera vez me monté hacia stand-up. Fue mi primera tarima en Panamá. ¿De qué año estamos hablando? 2016. ¿2016? Sí. ¿Tú estabas en Venezuela? ¿Cuándo empezaste a hacer tú redes sociales? Eh, en Venezuela año 2014, 2013. O sea, ¿cuántos años tenías en ese entonces? 17. 17. ¿Y tu papá qué quería que fueras tú? Vender, vamos a seguir la venta de muebles. Claro, mi papá quiere que yo me vaya a Colombia y venda descremadoras como él vende. Porque también es vendedor, vender quesos. Pues claro, siempre les gustaría que uno heredara lo de ellos. Que a veces en algún momento lo pensaste. Te diste, coño, sí. O sea, en algún momento yo no vi de mi vaina. O sea, yo no lo consideré así muy en serio porque yo vi en ese mundo de clases medias de como que mis padres no habían logrado ir a la universidad. Entonces yo quería ser el primero y ser ingeniero, etc. Pero eso no me duró nada. Yo tengo un chiste en el estándar que es como que los papás árabes siempre quieren un título para su hijo. Títulos de propiedad. ¿Cuántos negocios tú tienes? Claro. Y mi papá no, universidad, ¿qué es eso? Es trabajo, moblería, no tengo tu moblería, hermano. Mi papá siempre yo quería que yo te hubiera un negocio. Ese era el sueño de todo árabes, un título para un negocio. Y cuando yo empecé con los videos de comida era como este huevo, ¿qué te queda tan cierto, este huevo? Nada, velado. Qué estúpido. Entonces, ponte a hacer algo de verdad. Era siempre esas conversaciones. Entonces era como que, bueno, me gustaba eso. No le veía como un futuro. Yo no me veía como un creador de contenido. Lo estabas haciendo porque te gustaba. Sí, ya. ¿Y con qué equipos empezaste? Un teléfono. ¿Con qué tipo de teléfono? Un iPhone 4, 5, buena pregunta. Un iPhone 5, me acuerdo. Sí, por ahí. Ese era el que... Sí, iPhone 4. Ok. iPhone 4. Empecé en Vine. ¿Y cuál es el primer caso si recuerdas que tú dijiste, esto estuvo bueno? ¿Tú te acuerdas que... Es una huevonada, pero ya dan 6 segundos. Que en Candy Crush. Ok. Sabes que tú estabas en Candy Crush ya en los niveles difíciles. Entonces tú tenías que... Tenías ciertos... 200 movimientos. Y ya en el... ¿200 movimientos? No sé, movimientos. Tipo los movimientos. Ya, ya, ya. Ellos te daban como 200 movimientos. Ok. Y yo hice un video de cuando tú estás ya a punto de ganar y te quedan 3 movimientos. Haces el tercero, después haces el segundo. Y ya cuando tú piensas que ganaste, haces el primero y la cagaste. Y ahí tienes que volver a empezar de nuevo. Hice esa vaina de 7 segundos y a los amigos míos les gustó. Después empecé a hacer videos de mamá, de como que cómo era mi mamá, cómo es... Esos videos son muy populares, ¿no? Sí, sí, sí. Que salen, a veces los chicos se ponen una toalla. La toalla. O sea, tú has tenido tu toalla. Yo me ponía mi toallita, mi t-shirt. Me la ponía así en la camisita y hacía los videos simulando a mi mamá. Ya hablando de esta forma, tú sabes. Ya, ya. Y unos lentes. Ok. De mamá. ¿Y esos pegaron también? O no necesariamente. Esos pegaron, sí. Pegaban... En Vine. En Vine. En Vine. De verdad fue una línea como de todo. O sea, pegaba uno tras de otro. Pegaba uno tras de otro. La gente le empezó a gustar lo que... No sé, a los 14 años le empezó a gustar lo que estaba haciendo. Y yo como que no tenía idea. Yo estaba divirtiéndome. Estaba divirtiéndome. Qué bueno. Es bueno siempre cuando uno hace las cosas así como por pasión. Y después las consecuencias son positivas. Pero si no hay la pasión de comienzo, no despegas. Sí, men. Y nunca lo vi como un negocio. Yo creo que eso también es... Cuando uno se divierte en algo, yo creo que esta es la clave de tener éxito. Como que divertirse. Es como en el stand-up. En el stand-up es... O sea, si no te diviertes en tarima, creo que no hay... La gente no va a notar eso también. La gente... Vas a reflejar algo como... No lo estás pasando bien. Sí, sí, sí. Mucha gente, después de pasar muchos años, como que se les apaga la luz. Porque se están pendientes no de su expresión, no de su arte, sino que se están pendientes desde... Ay, pero cómo así que Abelardo ahora tiene un especial con un millón de vistas y él es más nuevo que yo. Y entonces, olvídate porque tienes que transmitir ese... O sea, la pasión y el carisma y todo se transmite a través de la cámara también. Y si no existe esa magia en el escenario, nunca la... O sea, no, no llegas a ninguna parte. Sí, sí, sí. Y ya empecé así, ¿verdad? Empecé así con videos de redes sociales, así. Y después ya todo fue escalando. Panamá, me empecé a... Como que la... El querer por la actuación. Me fui, me vine para Estados Unidos, empecé a hacer redes sociales, empecé a estudiar actuación. Muchos años, no lo comentaba en las redes sociales, bien callado, todo. Me metí en muchos cursos de actuación, actuación de teatro, actuación de cámara, actuación más como corporal. Y el estándar lo empecé en Panamá. Ok. Me monté una tarima, hice un cursito. Hice un cursito como estos de cinco días. De estructura, vaina, y la última clase era montarse frente a un público. Y ese primer día me fue muy bien. La primera vez que me monté me fue muy bien. La segunda y la tercera... Cagada. Las peores noches de mi vida haciendo stand-up. ¿En serio? Sí. Es que yo era un niño, entonces tratando así. ¿Tienes video o no tienes video? No tengo video. Sería bonito verlo. Sería bonito verlo. Sí, sí, sería bonito verlo. Y bueno, ¿qué opinas de haber tomado una clase? ¿Crees que en ese momento sirvió? La estructura. Ok. ¿Quién era tu profesor? Chester Comedy, que era... No sé si todavía sigue haciendo comedia. ¿En Panamá o es de dónde? Es de Venezuela. Ah, ok. Es de Venezuela y él estaba haciendo comedia en ese momento. Y hizo un cursito aquí como para cuatro estudiantes, cinco estudiantes. Hicimos el curso cinco, cuatro estudiantes e hicimos la última clase. Ok. Y estuvo cool. Estuvo bien cool. Y la primera vez cuando hiciste la graduación de la clase, que es presentarse enfrente de un público, ¿cuánta gente había ahí? Como unas cuarenta personas. Bien, toda la familia, toda la familia de los comediantes atrapados ahí. Amigos de pana, familia. Y todo el mundo con buena vibra para que reírse, para que todo el mundo le vaya bien. Sí, sí, sí. ¿Y recuerda más o menos algo que hayas hablado que tú viste? Danico, hablé como el Uber en Panamá, pero no me acuerdo qué exactamente dije. Hablé paja de los Uber de Panamá. Ok. No, hablé paja de los taxis de Panamá. Es decir, tu manera de pensar chistes es, tú dices que tengo cinco minutos, voy a hacer cinco chistes o diez chistes o una historia. ¿Cómo manejas ese proceso ahorita? A veces yo me he lanzado, bueno, en cinco minutos me he lanzado una historia, pero trato de meter chistes, 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 como para que la gente se esté riendo constantemente. Claro. Si voy a echar una historia, trato de que pum, 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 me traiga. Sí, 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 claro. Pero sí, he hecho, han sido muy pocas las veces que he hecho cinco minutos y como tres cosas, pues, tres historias. Sí, sí, sí. Me gusta el storytelling. Siento que todavía me faltan más cosas para aprender, para ser un mejor storyteller, pero sí, estoy. Es que, o sea, en stand-up tú puedes llevar 30 años y después sigues aprendiendo, sigues aprendiendo, sigues aprendiendo. A la misma vez me imagino que muchos de esas habilidades que tú aprendiste, porque tú, ¿cuántos años llevas de stand-up? No, o sea, de verdad, yo no, yo llevo desde el 2017, pero no cuento. No, 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 cuenta cuando hayas hecho más de 10 sets en un mes. 17, abril, abril. Desde abril, exacto. Pero entonces yo, pero llevas más o menos 10 años haciendo contenido. Exacto. Entonces ya entiendes que es timing, ya entiendes que hay que empezar, que para que el chiste, o sea, para ti va a ser transferir, eso va a ser mucho más fácil. Porque mientras que una persona que lleva haciendo 12 años stand-up y ahora se mete a redes a ver cómo puede hacer un reel que sea engaging para la gente, pues se demora 6 meses mientras que tú ya solo tienes, tú ya tienes eso más programado que nada y sabes cómo, tú editas y todas esas cosas tú mismo lo haces. Sí, sí, sí. Pero, ¿y tú sabes qué me ha pasado con el stand-up? Que yo con las redes, tipo, yo creé algo en mi cabeza en donde era todo muy fácil de, ay, esta idea, si la hago así, así, asado, se va a viral. Y se me volvían las cosas virales. ¿En serio? ¡Wow! Porque ya había... Muchas veces no, pero muchas veces sí. Pero ya desarrollaste esa intuición. Y con el stand-up es una cosa que desde abril hasta ahorita que he estado escribiendo chistes todos los días, porque de verdad he tenido... Yo soy muy disciplinado y he estado todos los días metiéndole, escribiendo, porque desde abril, obviamente en abril yo decía, no soy el mejor en esta vaina, pero voy a hacerlo. Y desde abril todos los días estoy leyendo, viendo stand-up, montándome, y ya he estado creando en mi cabeza como esa maquinita de hacer chistes, como de escribí solo cuando, que no sé, en la madrugada me llega el chiste, o en la mañana, o cuando estoy escribiendo. Ya se está desarrollando. Ya está cada vez ahí. Que la había hecho en 10 años de carrera de redes sociales, ya la tenías. Es un comentario muy inteligente, porque yo llevo 10 años yendo a stand-up, y que días estábamos con mi esposa en el doctor, y entonces ella dijo, A, B y C, y mi cerebro como que yo estaba hasta distraído, y dice, ah, ahí está. Ahí está un chiste, como que ya la había formado a mi propia cabeza. Claro, claro. Obviamente, como un jugador de fútbol desarrolla la manera en que detecta, o digamos un conductor de Fórmula 1, ellos ya saben que si van saliendo de un túnel, y las personas están mirando, y en vez de ver, o sea, eso es una fracción de segundo. Pero si no están, si la gente no lo está viendo, si no están viendo el respaldo de las cabezas, es porque algo pasó allá adelante, y de pronto hay un accidente, entonces de una frenan. Un huevo se cayó. Pero el cerebro tuyo conscientemente no entiende eso. Es esos años de práctica que te generan esos skills que se vuelven así, y eso es muy emocionante cuando ya eso pasa. Pero me gusta mucho que estés haciendo la tarea de dedicar el tiempo, porque es que la inspiración no llega. O sea, te lo juro que si yo confiara en que me lleguen los chistes mientras estoy caminando o estoy eso, no me llegaría nada nunca. Para mí, esos 90 minutos o esas dos horas al día en que yo me siento a escribir, desarrollan el músculo que permite que el chiste llegue cuando lo necesitas. Exacto. Y de verdad el cerebro es un ente que literal se ejercita y se pone de verdad musculoso cuando le das ejercicio todos los días. O sea, a mí me llegan esas ideas cuando estoy escribiendo muchos días seguidos, me llegan en la madrugada, me llegan bañándome, pero están ahí. Están ahí. Y lo he desarrollado por la disciplina que he tenido conmigo mismo de, bro, si no me pongo a escribir, esto no va a mejorar. Claro. No va a mejorar para nunca. Entonces, de verdad, es algo que la gente que lo quiera hacer, hágalo. Y es para todo, es para todo. Es hasta para los deportes, para el trabajo. Si tú quieres ser mejor en algo, o sea, si le das de verdad disciplina todos los días, tu cerebro se va a acostumbrar a eso. Se va a acostumbrar, es un hábito. Claro. Es un hábito. Sí, como todo. Sí, sí, sí. ¿Y cómo es tu proceso de escritura? Mi proceso de escritura es, parto de una idea como, por ejemplo, algo que me haya pasado, y siempre, como que yo lo escribo y al día siguiente o a los dos días me van llegando como cositas. Como cositas. Muchas, me han pasado a veces que tengo todo el chiste ya, pero son muy pocas. Entonces, me pasa es que tengo una idea, capaz el remate no lo tengo, pero el remate me llega o a las horas, o al rato, o al día siguiente, o a la semana siguiente. O sea, yo todavía he estado con chistes que sé que son buenos, que ya los he probado mucho. A veces como que los vuelvo a hacer en mi cabeza y digo, y si le metiera un poquito más de esto. Ay, mire, y si remato con esto. Como que todavía, ese proceso es como bien, así como... Eterio, pues, como... Sí, no es así como... Como fijo, por decirlo. Sí, exacto, exacto. Ese es mi proceso. Ya. Y cómo te... A mí me pareció muy chévere que tú me hayas dicho, oye, te tengo una pregunta sobre un chiste. Yo dije, qué chévere, qué chévere, güey. Sí, mire. Que podamos colaborar y eso me parece... Me demostró tu disciplina. Sí. Porque a veces uno conoce gente por 10 años y nunca consulta... Como que hay mucha gente que hace esto que tiene un ego infladísimo de la nada. Sí. Y yo creo que para ser bueno en las cosas no hay que tener un ego, sino hay que ser humilde y querer aprender. Sí, sí, sí. ¿Cómo te fue al fin con ese chiste que estábamos hablando del delicioso y qué...? Sabes que me fue muy bien en la repetidera de la palabra... ¿Yos? ¡Yosísimo! Ah, buenísimo, claro, claro, claro. ¡Yosísimo! El delicioso, cuando lo repito mucho también, igual lo probé y como que yo decía... Después de que me bajé, le falta un remate más, le falta algo más. Porque sí, salgo con la tipa de Paisa y después conozco al cantante, pero todavía le faltaba algo más. Pero la gente disfrutó mucho el tema de la repetidera de la palabra, mucho, 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 mucho. Y ¿cómo fue la...? Ah, yo estuve hosteando en un show de Ángelos y presenté a un comediante y cuando el comediante se bajó, yo le decía a la gente, bueno, un aplauso para Javier, el juiciosísimo. Yo conozco a Javier, claro. El juicioso es Javier y la gente... Y cada vez que alguien se paraba para el baño... O sea, que es un comeback. Buenísimo. Cada vez que alguien se paraba para el baño, el juicioso va a orinar. Ah, juicioso, mira cómo está el nuevo juicioso. Y repetir y repetir. Pero sí, ese trabajo de hacer como un rebote con los comediantes. Yo trato de hacerlo siempre como un comediante diferente y trato de no hacerlo mucho. Para yo, en mi cabeza, como que darle a entender mi cabeza como que mira, tú puedes. Claro, sí. Y es bueno que tú digas que consumir stand-up es muy bueno para uno aprender las estructuras. Hasta, digamos, a veces, si uno se encuentra en un libro donde estén las rutinas transcritas de Chris Rock o Jerry Seinfeld, simplemente las estás leyendo porque si tú... O sea, tú escribes con pluma y en cuaderno también. Sí, con los dos, con pluma y cuando no tengo la pluma y el cuaderno, el teléfono. Correcto. Entonces, pero si estás, digamos, si estás viendo a Chapelle, los chistes son tan rápidos que tú te ríes, te ríes, te ríes, te ríes, te ríes, te ríes y como que no registras. Pero si hay un chiste que te llama mucho la atención, yo, digamos, solía hacer esto que cogía un set de Jimmy Fallon de Tonight Show, que se estaba presentando un comedante que yo admiraba mucho, entonces cogía los cinco minutos ahí en el computador y le daba play y pausa, play y pausa, y anotaba el chiste. Entonces, tú, tu cerebro empieza a internalizar, ah, esta es la premisa y este es el remate. Exacto. O sea, tú lo vas estudiando. Una cosa que hace mucho... Muy parecido a cuando uno ve en no porno. Como uno ve porno, tú lo haces así. ¿Paro? ¿Cómo estás haciendo aquí? No, es que para aprender a dar lengua. Es peligroso también aprender del porno porque... ¿Verdad? Esto es mentira. Tengo que meter todo al puño y... Exacto. Muchos novelistas, digamos, famosos, muchos escritorios famosos, antes de sentarse a escribir su novela, tienen la práctica de coger a uno de los maestros, pues, y copiar una página. Porque como que estás... le estás enseñando a tu cerebro a hacer esa mímica que estás haciendo la mímica de una persona. O sea, si tú ves a un niño que le gusta mucho el fútbol, los niños tratan de hacer el movimiento de Neymar o algo así. Pues porque nosotros aprendemos de manera mimética. Y antes de encontrar nuestra propia voz, pues así como los músicos hacen covers, nosotros también, pues, podemos... Es que la comedia es muy difícil, güey. El stand-up es bastante difícil. Sí. No sé si ha sido tu experiencia, si se te da fácil. No, 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 sí. O sea, es un arte al que hay que dedicarle mucho tiempo y, de verdad, hay que tenerle respeto. Hay que tenerle mucho respeto. Hay que tenerle respetarlo mucho y también, por lo menos en el español, hay público que... Hay de público increíble. O sea, el público en español es increíble y hay mucha gente que todavía hay como que está aprendiendo. Hay gente que no ha ido nunca a un show de stand-up. O sea, hay gente que está aprendiendo todavía cómo es el tema de ir a un show de comedia, de que si se monta un abridor es porque ese abridor quizás es un duro o está... Empezando, pero no porque es abridor, es un tipo que es menos que el tipo que va a ser el headliner, por así decirlo. Claro, claro. Porque así lo hacen los gringos. O sea, viene un caballo a abrirle un show a otro caballo que capaz el abridor es más caballo que el headliner o viceversa. Correcto. Que me pasó algo muy curioso, que por esto te lo digo. Yo abrí un show de Led Varela, ¿sabes? El comedante de Led Varela. Sí, tiene referencia. En Miami. Y mi chica estaba de público. Y mi chica escuchó de una persona que estaba detrás de ella decir de un comedante que estaba antes que yo. Venía un comedante primero, después venía yo y yo abría a Led. Cuando estaba el primero, hubo un comentario de una persona en el público que dijo como que, ¿qué cagada ser abridor? Y mi chica me lo contó después. ¿Qué cagada ser abridor? Y mi chica me lo contó después y yo dije, qué curioso que hay gente que piensa que es una cagada. Que es una tristeza. Que estamos probando. Exacto, que estamos ahí como que encerrados en una... Llorando y vamos a abrirlo. Y es increíble. Abrir un show para probar y para montarse es brutal. Es brutal. Y es el trabajo. Es el trabajo. O sea, ¿cómo mejoras? Para que tú puedas hacer tu set de 45 minutos, pues tienes que ir a abrirle a cinco amigos haciéndoles 10 minutos para que puedas llegar a... Exacto. Es que la gente no entiende. Por ejemplo, yo fui a Colombia y yo tenía un viernes, tenía un set largo. Entonces ya tenía muchos chistes que funcionaban, pero tenía 10 minutos que no estaban repasados ni nada. Entonces yo dije, bueno, pues me buquearon para hacer una cosa que se llama la logia. En la cual tú botas 10 chistes y están 10 maricas atrás escribiendo chistes y rajando de ti. Sí, sí, sí. Entonces yo dije, bueno, pues yo puedo salir aquí con chistes fijos, pero ¿de qué me sirve si yo necesito mejorar donde estoy débil? ¿Sí me entiendes? O sea, si con este brazo puedo tirar puño, pues ¿de qué me sirve seguir haciendo ejercicio con ese brazo? Necesito este para que no me den aquí. O este. O este para, sí, claro, sacarlo y ¡ta! Entonces, yo dije, bueno, pues tengo mis chistes y mis chistes eran de fertilización en vitro. Y yo estaba en Bogotá. Que en Bogotá, pues, ¿qué va a decir uno? Que no es macho, que no es... Yo sabía que a los que me iban a rostear yo les estaba poniendo todo en bandeja de plata. Y mi hermana y mi familia estaba ahí y entonces se empezaron a decir, no, a Pedro le dieron la visa, pero los chistes no. Uy, se lo culiaron más mal que a la esposa de Pedro. Claro, claro. Me dieron durísimo, pero son mis amigos y los chistes estuvieron bien escritos y yo estaba probando. Entonces, pero sí la gente en el baño, mi hermana fue al baño y decían, yo no sé la gente por qué se presta para esto. Es porque es lo que nos gusta. Sí, es el trabajo y además de eso consiste por lo menos un roast. Un roast consiste precisamente de eso. Pero hay, o sea, si no sabes mucho de comedia, si es la primera vez que vas a un show, pues te puedes topar con esas cosas y vas a decir, ah, sí, esto es muy ácido, esto es muy fuerte. Sí, 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 claro. Hay que tener también el... Y de ahí vamos al punto de que la comedia es difícil. Y podría decirlo con todo el, o sea, con todo el, no sé, la convicción o algo, o la certeza de que es hasta más difícil que hacer un perform de música, por así decirlo. Porque por más que sea, tú repites, tú practicas, si tú eres un cantante o eres un músico, a ti te da la chance de ensayar. Aquí nosotros no podemos ensayar. Aquí nosotros no tenemos el chance de saber si esto va a funcionar o no va a funcionar. Puedes ensayar al frente de tu espejo y ya. O puedes rebotar el chiste a un comediante y te puedes decir, eso está increíble, pero pues es una cagada. Claro. Yo he rebotado chistes con amigos míos, nos cagamos en la risa. Lo pruebo y nada. ¿Sabes? Entonces no hay certeza. Yo a esas alturas de, como llevo ya tanto tiempo, ya salgo, cuando escribo salgo y se lo digo a mi esposa. Ok. Y ella tiene como buen oído. Simplemente nomás verbalizárselo a otra persona, así ellos no se rían. Ok. Tú mismo te das cuenta que dices, pero no sé ni siquiera para dónde voy yo mismo. Claro. Yo he tenido eso con mi chica, de que le cuento un chiste y me da reacción y yo, está bueno. Y lo pruebo y sí está bueno. Y yo, ah, viste, no sabes. No tienen ni idea. No sabías nada. Sí, claro. Lo que pasa es que ese, como te digo, yo hace cinco años a mi esposa no le ponía atención para nada respecto a comedia. Ahora yo estoy escribiendo una película que ella me dijo porque yo estaba bravísimo, que mi hermana, bueno, estaba bravo por algo y llevaba tres días insoportable. Podemos hablar después de cama. Sí, sí, sí. Y me dijo ella, me dijo, ¿por qué no escribes una película? Ok. Y yo. Mi esposa me da unos remates buenísimos. Entonces, siempre es chévere tener una pareja. Pero al principio no era así. Pues, al principio, como yo, sí, creo que es un tipo de dinámica que se forja a medida que la persona entiende tu humor y a medida que tú bajas la guarda porque, bueno, yo sé cuando yo era nuevo, pues, creía que no tenía que preguntarle a nadie ni nada. Y, además, era menos conciso yo en la forma de expresarme. Ahora todavía, es que esas otras cosas con las que yo lucho es que a veces no es muy fácil verbalizar el pensamiento de lo que tú encuentras que es gracioso. Y contextualizar también es muy importante para que la gente entienda de dónde estás hablando. Porque yo puedo decir, no, en mi podcast, tal cosa. Y la gente como, este marico tiene un podcast. Si estoy en otro, en otro, en un público tuyo, pues, de un tuyo, que nadie me conoce a mí. No, en mi podcast, yo tengo, bueno, en mi podcast yo hablo con Isra. ¿Quién es Isra? ¿Quién es Isra? Exacto. Contextualizada, es muy importante. ¿Sabes quién es Shane Gillis? Claro. Shane Gillis, él no se sienta a escribir. ¿Ah, no? Él dice que cualquier cosa que haga reír al co-host del podcast, él ya sabe que lo va a probar en el escenario. ¿Tú has encontrado así como un cross entre lo que hace reír a Isra y lo que te funciona en el escenario? ¿O no lo buscas con esa mente? Lo he buscado muy poco, porque también nuestro podcast no es tanto de comedia, es más improv, hablamos de huevonadas y muchas veces nos vamos muy serios, pero sí lo he utilizado. Y siento que si me pongo a ver los episodios desde los primeros, ahorita... Seguro que encontrarías un montonón, huevón. Un montonón, y debería ponerme a buscarlo. Porque lo que pasa es que uno está tan inmerso en la conversación que el cerebro, o sea, digamos, estamos hablando y tú estás, ¿y qué digo ahorita? ¿Y qué digo ahorita? ¿Y qué digo ahorita? Aunque te rías, estás tan pendiente en estar en el momento que no. O sea, por ejemplo, yo quedaba hablando con Angelo y no me acordaba hasta que lo revisé que él estaba hablando de crepes and waffles en Colombia. Ajá. Que en crepes and waffles solo contratan mujeres solteras. Entonces yo le dije que cuando las señoras consiguen un esposo, las echan del trabajo. Y me pareció ese un chiste muy estúpido, pero yo no me hubiese acordado. Claro. O sea, ahora quiero armar una rutina en la que yo diga que fui a crepes and waffles porque me gusta apoyar a una compañía que le dé trabajo a las madres solteras, pero la chica no me estaba atendiendo muy bien. Entonces yo me acerqué y me di cuenta que estaba mandando mensaje a un hombre. Yo digo, ¿usted quiere irme a atender bien? ¿Me va a dar un crepe gratis? ¿O quiere que le diga a su jefa que usted tiene amante para que le echen del trabajo? ¿Alguna maricada así? Pero ni idea. Si no hubiese revisado, pues... Ya, usted es la esposa de Carlos. Yo conozco a Carlos. Sí, exacto. Pero tú tienes, ¿cuánto? Trescientos y puchos episodios. Sí, mucho. Mucha tarea. Uno mismo sentarse a estudiarla. Ajá, y verme a mí mismo, que es una... Y que, ay, no, qué hueva. Sí. Algo que empecé... Ya me veo mucho. Sí, claro, claro. Ya me veo mucho. Algo que empecé yo a hacer no hace mucho tiempo, que lo de haber empezado a hacer hace muchos años, es revisar el stand-up. Revisar los sets de stand-up ayuda muchísimo. Es importante, ¿no? ¿Los primeritos? No, pues no tengo videos desde antes. O sea, digamos... ¿Te montaste ayer o lo viste? Me monté ayer en el Room 808 en DC. Oye, qué sala tan increíble. Increíble, increíble. Y nosotros hicimos show el domingo. ¿Cómo les fue? Increíble. Increíble. Hicimos Carlos Hernández y yo. Y se montó Óscar Collazo, se montó Javier, se montó Elena. ¿Óscar Collazo es el colombiano? Sí. ¿Qué estaba haciendo por allá? Nada, Carlos le dijo... No sé quién fue que le dijo a quién. Creo que Carlos le dijo a Óscar. Mira, llégate. Llégate y se llegó a Washington. Se llegó solamente para el show. Y también creo que turisteó porque nos llegamos a como encontrar sin querer en un museo. ¿Ustedes estaban turisteando fuera de un museo? Yo fui solo. Y él fue solo con su mujer, su esposa, no sé. Y nos vimos ahí. ¿A qué museo fuiste? Al museo de la historia de... Ciencia e Historia. Ciencia e Historia de Washington. Es muy bueno también uno salir y joder y preguntarle a alguien algo porque la comedia surge de ahí. De las cosas que pasan. De las cosas que viven. Ahorita me pasó algo en el metro loquísimo. Dímelo. Muy New York, muy New York. Yo creo que esto es demasiado New York y no es tan loquísimo para alguien que vive aquí. Pero para mí fue muy loquísimo. Que estaba yo llegando para New York a donde tú pagas la entrada. Ajá, al torniquete. Y hay como 10, 15 personas ahí. Como que esperando para que alguien... Porque era de puerta. Ah, estaban esperando a colarse. Para que alguien pagara. Guau, pero eso no lo he visto. Yo tanta gente, guau. Sí, había bastante gente y yo como que... Lo voy a hacer. Estoy apurado porque quería llegar puntual aquí. Y entonces llega un carajo, un tipo, un moreno, y agarra la puerta y como que, vean esto. Se dejaron a la puerta y como que todo el mundo empieza a pasar y el bicho dice, I'm a police officer. Y yo dije, maldita sea, no puede ser que... Cuando todo el mundo empezó a pasar, yo dije, no puede ser, maldita sea, que yo me esté metiendo en este problema. Aquí en New York debiste haber pagado, huevón. ¿Era una broma? Y de repente salió un dominicano, te lo juro, y dijo, qué maldito loco, bata, haciéndote policía. Y no era ningún policía. Qué risa, huevón. Y yo pasé, pero me dio mucha risa el dominicano. Sí, claro, claro. Era un maldito loco. Es que, o sea, son momentos donde hay una persona que hace un comentario súper aleatorio. Y es estar afuera, estar viviendo. Si estás metido en tu carro, siempre no... Hay un chiste que tú tienes que, marico, en estos días, como te estalqueé, y hay un chiste que tú tienes de una señora que te preguntó si tú trabajabas ahí. Sí, es que me pasa muchísimo. Y me pasó a mí, yo tengo un chiste de eso también. Claro, claro. De, ah, tú trabajabas aquí. Y yo sí le dije a la señora que yo trabajaba ahí. Claro que sí. Y la mandé para el pasillo cuatro. Claro, claro, claro. Sí, es que es vivido. O sea, por ejemplo... ¿Y uno está vestido así? Ya me estaba viendo. Sí, nada que ver. Pero es que es un poquito oscurito ya. Lo que hiciste tú en McDonald's de la propuesta... Ajá. O sea, la idea es brutal, pero que una señora diga, no te merece el amor donde quieras. Eso eleva el... Coño, eso yo nunca lo he hablado en stand-up. El sketch... Sí. 100.000%. Y esa fue una idea aleatoria que se salió este de la nada. Sí. Esa fue una idea de, mira, vamos a hacer esto y vamos a ver qué pasa. Ok, pero entonces tú dijiste... ¿Cuál fue el...? Estabas tú charlando con alguien y dices, ¿qué tal proponer o cómo? No, no, eso me llegó... Es lo que te digo, las ideas, por lo menos de los sketches, me llegaban solas en la madrugada. En la... Ok. Así. Entonces, como un día me llegó como el hétero, ¿no? La idea estaba ahí y me llegó, ¡fum! Y yo le dije... ¿Cómo reaccionarían espectadores viendo a una propuesta fracasada? O sea, eso es la premisa y la ejecución, lo que el aire, lo que el universo te envíe. ¿Y qué es lo que más vende? Casarse. O sea, casarse vende mucho. No, claro, una propuesta de matrimonio... Vende mucho. Todo el mundo quiere meterse ahí a ver qué pasó. Es más, yo cuando empecé a hacer esos videos, me llama un amigo que también es creador de contenido y me dice, ¿por qué no hacemos esto? Me gustan estos videos, pero ¿por qué no hacemos uno en donde tú y yo somos gays y nos pedimos el matrimonio y, ¿sabes? Pero vamos a hacerlo diferente. Vamos a... Yo te voy a pedir matrimonio a ti y resulta que tú también me ibas a pedir matrimonio en ese momento. Entonces, el carajo se agacha, tal, le pide matrimonio. Yo le digo, ya va, espérate. Y yo saco otro anillo y nos pedimos matrimonio mutuo. Entonces, fue como más como... Una locura. ¿En dónde fue eso? Eso lo hicimos en el Dolphin Mall. Ah, no, eso. Sí, sí, sí. A eso le encanta a la gente. Pero cuando hay fracasos, a la gente también le gusta. Pues, claro. La gente te quiere ver fracasada, ¿me entiendes? Por más que sea, eso es chimbo, pero la gente te quiere ver fracasada. Claro, y que sea rarísimo. O sea, la gente dice así como que... Ay, pobrecito. Cualquier cosa que despierte emociones. Sí. Capaz no en el momento, pero en las redes sociales capaz así como que... Y entonces, la gente te quiere ver fracasada o... Sí, sí, sí. Bueno, ya nos toca arrancar porque estamos corriendo. Vamos para el show. Tienes dos shows, entonces cuéntale por empezar. Tienes un show ahorita. Tienes un show ahorita. Y después le abro a Ángelo. Correcto. Bueno, abrí tu show ahorita. Gracias de verdad por la oportunidad. No, gracias por venir. Invitarme a este podcast. Espero que vayamos a compartir mucho más. Cuando yo esté en Miami, te pido pista, te doy pista. No, no, no. Tienes que ir para mi podcast. Claro que sí, me encantaría. Claro, yo te aviso cuando esté... ¿Qué día graban? No, siempre cuando salga. Cuando toque. Cuando toque. Súper, súper, súper. Pero gracias por la invitación también al show. Eso lo aprecio mucho. La oportunidad de ir, uno montarse. No, claro que sí, claro que sí. Y yo me vi... Dile a la gente dónde... O sea, que ya te encuentran, pero diles dónde para que vean tu podcast, etcétera. Sí, por favor, por favor. Bueno, mi podcast se llama 99%. Está en YouTube, en todas las plataformas. Apple Podcasts, Spotify. Está en TikTok y en las redes sociales. Mi nombre es Abelardo. También me consiguen como Abelardo o así. Y si estás en Miami, show el 14 de febrero. ¿Esto sale antes del 14 de febrero? Sí, esto va a salir en... Sí, justo antes, justo antes. O 24 de febrero en Orlando. Vayan a ver a Abelardo, que es un comediante muy gracioso y va para arriba. Gracias. Gracias, parça. Gracias, papá. Gracias. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias por ver el video.